Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal del Tarros y Diamas. Mi nombre es Laura y antes de todo, si es la primera vez que me veis y os gusta lo que voy a compartir hoy, suscribiros que me hace mucha ilusión y que es gratis, hombre, es gratis. Vamos a hablar sobre diferentes dinámicas que podemos adaptar ahora con el tema del coronavirus y cositas que nos van a proteger a nosotros y también van a proteger a nuestros alumnos y alumnas ya que no necesitamos un contacto físico y ya que podemos trabajar a distancia de esta manera para que también podamos hacer dinámicas, juegos y se sigan sintiendo motivados, que es algo muy importante después del periodo que hemos pasado y estas actividades y estas ideas las podéis utilizar perfectamente sin necesidad de la distancia de seguridad cuando todo vuelva a la normalidad. Vamos a hablar primero sobre tres dinámicas con las presentaciones. La primera de todas es esta que estuve planeando el otro día, que es simplemente elegir diferentes categorías y dependiendo de la categoría o la definición o lo que estemos trabajando en ese momento, los alumnos y alumnas tendrán que hacer una acción desde el sitio. Esto es algo muy básico, lo he probado ya con mi tercero de la ESO y les gustó bastante y además lo he incluido con temas gramaticales. Lo bueno de estas ideas es que tenéis que pensar que todo esto lo podemos adaptar a temas gramaticales, a contenido o simplemente lo podemos hacer por divertirnos, pero en este caso lo adapté al tema de masculino, femenino, singular, plural en las clases de español ya que es algo con lo que les cuesta mucho, ya que en inglés estas cosas no son así. Entonces, por ejemplo, se decía gato, levantaban las manos, gatos, cogían el boli, gata, cogían el libro, gatas, daban una palmada. Entonces iba combinando diferentes elementos, podía coger el puntero, iba combinando diferentes elementos y funcionó bastante bien. Y lo mejor de esto, como siempre digo, es que os podéis adaptar como queráis. Estos iconos son de Flaticón, en el curso de diseño de materiales os enseño todo esto muchísimo mejor. Y nada, simplemente sería de esta forma y podéis adaptarlo a vuestras necesidades, dependiendo de cómo tengáis el aula, si tenéis más o menos recursos, puede funcionar muy bien. Esto les gustó mucho y lo bueno es que no se tienen ni que levantar ni que sentar, que son cosas que deberíamos estar evitando ahora mismo. La siguiente es un clásico que utilizo. Normalmente este juego consiste en traer dos alumnos al frente, cada uno se pone en un lado, se les da un mata moscas y tienen que ir seleccionando los iconos o las sumas. Esto también se puede adaptar perfectamente. Por ejemplo, podemos poner diferentes animales y vosotros decís mamífero, entonces tienen que dar al perro. Amfibio, le dan a la rana. Esto se puede adaptar como queráis y funciona súper bien. Si queréis más vídeos más específicos sobre adaptaciones de juegos e ideas, dejádmelo por la cajita de información, dejadme un me gusta, porque esto puede ser el primer tipo de vídeo, pero podemos seguir haciendo muchos vídeos con dinámicas e ideas para adaptarlos a vuestras diferentes asignaturas o necesidades. Y recordad que por Instagram también podemos hablar de estos temas. ¿Cómo funcionaría esta actividad sin necesidad de contacto o de acercarnos a los estudiantes? Sería el profesor contra la clase. Yo esto lo utilizo muchas veces para el tema de pronunciación, pero como he dicho anteriormente, se puede adaptar a diferentes asignaturas, se pueden poner sumas, restas y si decimos bien la solución, se puede dar una vuelta a todo. Entonces, en este caso sería, si yo digo libro, es correcto, entonces repetiría el libro. Boli, boli, patata, patata. Pero si yo digo patata, aquí, seleccionando el libro, se tienen que quedar callados, porque eso significa que les estoy intentando, vamos a decir, engañar. Eso lo podéis hacer también si no tenéis la pizarra digital, con tarjetas y pegarlas en la pared. Yo lo he utilizado así muchas veces. Entonces, simplemente nos ponemos aquí delante, libro, libro, boli, 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 y se tienen que quedar callados. Si hablan cuando no tienen que hablar, sería un punto para el profe, y si lo dicen bien, sería un punto para ellos, si se quedan callados. Otra versión de este mismo juego sería el de repetir. Si lo digo dos veces, la repites tres, si lo digo una vez, te quedas callado. Entonces, si yo hago libro, libro, ellos tienen que decir libro, libro, libro. Boli, 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 boli. Este para pronunciación funciona de lujo. Patata, 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 patata. Entonces, lo tendrían que decir de esa manera. Y mola muchísimo y les gusta un montón. Y si digo, por ejemplo, libro, solo una vez, callados. Entonces, si lo digo dos veces, lo repite en tres. Si lo digo una vez, se quedan callados. Voy a bajar el sonido, porque la siguiente presentación tiene sonido. Entonces, repito, libro, 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 boli, me callo. La siguiente dinámica, ahí estamos. La siguiente dinámica es una que ya os enseñaba en un vídeo anteriormente, os lo voy a dejar por la cajita de descripción, que es la creación de atrapa al ratón. Esto normalmente sería con una pizarra, podéis utilizarlo con mini pizarras, y que os enseñe la respuesta desde el sitio, o simplemente que escriban las respuestas en el cuaderno. Tendríamos que poner una pregunta aquí. Si no sabéis cómo hacer esto, os voy a dejar el link del vídeo, que os lo enseñaba todo. Una pregunta aquí. Y luego le tendríamos que dar, y aparecería el ratón, y los alumnos tendrán que contestar la pregunta antes de que el ratón llegue al agujero. Podéis cambiar el tiempo. En el curso de diseño de materiales con PowerPoint, Ainoa, vais a aprender un montón en KumuBox, y este mola un montón, porque si tienen la mini pizarra, la levantan, y pueden enseñar la respuesta, o también pueden escribir en el cuaderno, y luego darnos la respuesta. Es una manera también de motivarles, y luego saldría la respuesta, y trabajaríamos de esa manera con esta dinámica. Como veis, es muy sencillo. Voy a enseñaros dos más, que implican un poquito más de manipulativo. Voy a dejar KumuBox y los cursos de fondo, y luego se os lo enseño bien, perfectamente. Estas son dos opciones que tenemos, y también, por supuesto, tenemos la opción de Plickers. Si no conocéis la aplicación de Plickers, en el curso que tengo, ¿dónde está? En este curso de aquí, de cómo crear actividades interactivas, tenéis una explicación sobre Plickers, que es una aplicación que nos permite crear tarjetas, para hacer quizzes, sin necesidad de acercarnos a los alumnos. Pero una versión que yo tengo, que he hecho con Pogol Point, en el curso de diseño de materiales, os enseño a hacer todos los recursos, son estas tarjetas. Estas tarjetas, en realidad, es una tontería, pero funcionan muy bien. ¿Cómo las podemos utilizar? Cada alumno tiene que tener una. Si sois tutores de un grupo solo, funciona súper bien, porque los alumnos se la quedan, es suya, y podéis trabajar en cualquier asignatura durante todo el tiempo. Entonces, podéis proyectar, o podéis decir una pregunta, que sea verdadero o falso, entonces los alumnos, desde el sitio, simplemente levantarían la tarjetita, con la respuesta, y como veis, son dos cuadrados, el papel es de color, no está impreso a color, sino que el papel tiene color, y pondríamos simplemente una cuerdecita. Entonces, los alumnos y las alumnas, desde el sitio, levantarían la respuesta, y en este caso es verdadero o falso, y en este caso son números. Pues, si ponemos un ejemplo tipo quiz en la pizarra, serían números diferentes, y tendrían que ir levantando. También podéis poner letras, formas, con lo que estéis trabajando vosotros y vosotras. Esto también es muy buena forma de adaptar un cajúd. Si estamos utilizando un cajúd, si no sabéis de lo que hablo, también tenéis un módulo entero sobre cajúd, en el curso de actividades interactivas. Si no sabéis lo que es un cajúd, sería simplemente cuatro formas para las respuestas, y no sería necesario que tuvieran un elemento digital, de cada uno de manera individual. Estas son las ideas que os dejo por hoy, si os apetece más ideas, tengo bastantes más que os puedo enseñar para el tema de trabajar desde lejos con los chavales, porque yo ahora mismo estoy a dos metros de distancia de mi primera fila, y normalmente lo que intento evitar es que la primera fila esté con alumnos. Os puedo dejar más técnicas. Según vaya avanzando el curso, seguro que se me van ocurriendo más, o voy compartiendo más con mis compañeros y compañeras, y podemos hacer vídeos bastante útiles. Os recuerdo que tenemos como Vox, que es la mejor plataforma del mundo para profes, y no es porque lo diga yo, es que lo es, y tenéis formación y cursos, y los cursos que os recomiendo ahora mismo con todo el tema del coronavirus es el de creación de materiales interactivos con PowerPoint, porque Ainoa te enseña a hacer juegos con PowerPoint, que luego podemos proyectar, te enseña a hacer una ruleta, te enseña a hacer mogollón de cosas. Creo que podemos verlo desde aquí, todas las cositas que enseña, y para el tema del coronavirus, el de Ainoa es una pasada, y nos enseña a hacer muchísimas cosas. Creo que si bajo, me sale todo esto de aquí, nos salen los diferentes temas, y nos enseña a hacer un montón de actividades, que es súper recomendable para el tema del coronavirus. Así que el tema de diseño de actividades interactivas con PowerPoint, y el de curso de actividades interactivas, os van a ayudar muchísimo. Hasta aquí el vídeo de hoy, si os apetece más cositas del tema, recordad que me lo podéis dejar por la caja de comentarios, dejadme un me gusta, suscribiros, que estáis a tope con las suscripciones, estoy muy emocionada, vamos a llegar casi a 30.000, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Recordad que estoy siempre, siempre por Instagram, que soy una pesada, y que os quiero mucho, mucho, muchísimo. Adiós.